Hola, hoy quiero volver sobre el sindicalismo. En esta ocasión hablaremos sobre el desconocimiento del contrato. Es el capítulo 2 de nuestra serie Educación Sindical. Es Educación Sindical 2, el desconocimiento del contrato. Lo que diremos aquí tiene una sólida base historiográfica. Sin embargo, si quieren una historia al uso, una historia apologética, en donde encuentren un montón de héroes que nos dieron sindicato y que nos dieron guas, que nos dieron libertad, pueden leer esta referencia. Ahora bien, lo que diré no será necesariamente, o estaré de acuerdo con lo que dice ahí, porque es una interpretación personal. Todas las interpretaciones personales están sujetas a objeciones. Y precisamente cuando somos sindicalistas radicales, cuando somos sindicalistas que queremos ser científicos, no pseudocientíficos, aceptamos todo tipo de objeciones, aunque no necesariamente estemos de acuerdo con ellas. Si son objeciones irrecusables, se aceptan. Si son objeciones como las que uno ha escuchado durante 20 años en el sindicato, producto del pensamiento mágico y del vudú, pues sencillamente no se les hace ni caso esas objeciones. No queremos construir una historia apologética, queremos construir una historia científica de la que podamos aprender algo y de dónde se aprende más, de los errores. No se va a buscar culpables, se va a buscar errores y la forma en como esos errores nos han ido configurando y le han dado forma al presente. Esa es la idea de ser un sindicalista radical. Por sindicalista radical entiendo aquel que va a las raíces y para ir a las raíces hay que ser un sindicalista científico, no pseudocientífico, como tantos que ha habido. Entonces, vamos a hablar hoy del desconocimiento del contrato. El sindicato se fundó, dicen las leyendas, en 1974. Es decir, es un producto de los años 70. En el 74 todavía faltaban dos años para que llegara a la presidencia de la República el delirio López Portillista, pero se vivía el programa económico de Luis Echeverría o más bien se vivía el fracaso del programa económico de Luis Echeverría. Ya había fracasado el desarrollo estabilizador y el desarrollo compartido de Echeverría, que era como él llamaba su proyecto económico. Ya había enfrentado bastantes crisis y estaba constantemente en crisis. Iba al fracaso. Como fue al fracaso también el proyecto delirante de José López Portillo. Diremos que en los 70 hubo una economía ficción. Tomo este término de este libro, el largo curso de la economía mexicana, que en la página 667 lo introduce. La idea de la economía ficción, el concepto de economía ficción, surge en los años en que Miguel de la Madrid toma las riendas del poder gubernamental. Le llamaba así a la economía de los años 70. ¿Por qué? Bueno, aquí viene más o menos la justificación. Dice, El nombre economía ficción se debía, entre otras cosas, a que se mantenía un tipo de cambio artificialmente bajo por sobrevaluación, a la alta capacidad de gasto propiciada por el endeudamiento externo, a los extremadamente bajos precios de bienes y servicios proveídos por el Estado y de ciertos subsidiados como la tortilla y el pan, que no reflejaban ni remotamente su costo de producción. Una economía ficción es una economía, pues, basada en el voluntarismo, en el voluntarismo que persigue fines políticos. Y ese es el contexto en el que se movían los que fundaron el sindicato en 1976. La economía ficción es algo que debemos tener en cuenta porque cuando hicieron el contrato colectivo no tenían otro paradigma económico más que ese. Por mucho que vindicaran el marxismo, el marxismo no les dice cómo fundar un sindicato y tampoco dice en Das Capital cómo va a pagarse un aseguramiento de pensiones. No, no viene. Bien, ¿cómo se conformó el sindicato? El sindicato surge de la universidad y la universidad, ¿cómo se estaba conformando en aquellos tiempos? Bien, los datos que voy a comentarles vienen en este libro que es de la maestría en Ciencia Política cuando estaba en la Facultad de Derecho. El artículo al que voy a hacer referencia se llama Formación y perfil de los académicos en la UAS por el señor Jorge Ernesto Quintero Félix. ¿Qué nos dice él sobre cómo se formó la UAS? Bien, miren, cuando hoy hacemos un contrato debemos de pensar en varios procesos que tienen lugar dentro de la empresa o institución a la que vamos a presionar con el sindicato. El primer proceso que debemos tener en cuenta es el de admisión. El segundo proceso es el de promoción. El tercer proceso es el de jubilación. Estas son más o menos las etapas y en ellas hay ciertos matices que podemos introducir. En la UAS, por ejemplo, hay una adscripción. En las empresas grandes también hay una adscripción al departamento tal, al departamento tal y todo lo que tiene que ver con los cambios entre unos y otros. También hay un proceso de contratación definitiva y un proceso de contratación temporal. Todo eso debemos contemplarlo, pero centrémonos por lo pronto en tres procesos importantes. Todos los demás son ancilares de estos. La admisión, la promoción y la jubilación. Es el retiro. Cuando ya no se acabó nuestra vida académica, envejecimos y vámonos. ¿Cómo se hizo la Universidad Autónoma de Zacatecas? ¿Cómo se admitía a la gente en la Universidad Autónoma de Zacatecas en los años 70? No existían criterios académicos. Se admitía a la gente por criterios políticos, pero había un aliciente, un incentivo para admitir y contratar personal. Durante los años 70 hubo la primera oleada de demanda de educación superior, promovida por el gobierno, por supuesto. Y aquí hay que recordar los conceptos analíticos que nos daba Artra en las redes imaginarias del poder político. Las universidades se iban a convertir en escenarios de luchas imaginarias. Y voy a tomar ese concepto nuevamente, lo reitero de aquí. Luchas imaginarias. Es decir, eran escenarios en donde la gente creía que estaba llevando a cabo una gran lucha cuando en realidad no estaba pasando realmente nada. Todas esas luchas estaban bajo el control del gobierno federal como pasó en el 77. Al final de cuentas, el gobierno federal fue quien decidió quién ganaba esa lucha y el gobierno federal fue el que instigó tanto a unos como a otros. Esas son las redes imaginarias del poder político en México. Parte de ese ominoso aparato de dominación que tenía el Estado mexicano en aquellas épocas. Bien, entonces, ¿cómo empezó el proceso de contrataciones en la universidad? Sin criterios académicos. De acuerdo a los datos que nos presenta esta persona en el artículo que ya mencioné, la composición de los nuevos contratados era mayoritariamente licenciados, seguidos de pasantes de licenciatura, estudiantes y gente que tenía estudios de secundaria. Era una universidad y aquí voy a leer lo que dice este señor para que no sean mis palabras sino las de él, de la siguiente manera. Este es el perfil académico de un cuerpo docente el perfil académico que acabo de decir conformado por licenciados, por pasantes de licenciatura, por estudiantes y por gente con estudios de secundaria. Dice así, este es el perfil académico de un cuerpo docente más propio de una universidad diseñada para reproducir el atraso en la medida que dicho cuerpo carece de capacidad para crear e innovar los saberes en los distintos ámbitos de las funciones sustantivas de esta casa de estudios. Bien, yo no seré tan severo en el juicio. Eran parte de la economía ficción, eran parte de una época de México que ya pasó, que ya se fue y en la que se permitían esas cosas y la gente se avenía a ello. no se construían universidades reales con académicos que quisieran hacer una carrera académica, sino que se construían universidades imaginarias con académicos, bueno, con personal, con políticos que se imaginaban que desde ahí iban a revolucionar la sociedad. Era una pura imaginación. Esos políticos que entraron a la universidad hicieron carrera política, primero en la universidad y después accedieron a puestos como presidente municipal, diputado, etcétera. Ese era el talante de esos años. No se podía esperar otra cosa. Esperar otra cosa es bordar en el mar. Entonces, esa era la universidad que había, una universidad que no tenía requisitos académicos para el ingreso y por lo tanto tampoco iba a tener requisitos académicos para la promoción. Simplemente con el paso del tiempo todos podían llegar al máximo nivel salarial que es el de titular C y solamente con el paso del tiempo iban a adquirir la jubilación. Esa jubilación se iba a garantizar todo el salario, todo el salario y todas las prestaciones y las prestaciones eran muchas. Había médicos que se pagaban medicina privada, no estaban adscritos a una institución de seguridad social estatal, sino que medicina privada se daban despensas. Todo eso garantizado con cargo al presupuesto universitario y resultado de las luchas imaginarias. Le voy a poner comillas, luchas imaginarias, eran luchas imaginarias. No había incentivos más que para adueñarse del presupuesto, para repartirlo. ¿Por qué? Porque quienes llegaban a la rectoría pues eran también gente que iba a estar bajo esas condiciones laborales. Entonces, el incentivo era para generar muy buenas condiciones laborales y que llegara el presupuesto y pues repartirlo. Era esa más o menos la estrategia, la tónica. Quizá pueda haber matices, pero más o menos esa era la idea. El incentivo era repartirse el presupuesto entre todos. Punto. Y la academia y lo demás podía pasar a segundo punto. Había que estar en la lucha imaginaria por la sociedad. Que todavía muchos creen que van a transformar la sociedad, pero bueno, las universidades no pueden hacerlo. No pueden. Y quien crea que se puede está todavía en los 70's con las luchas imaginarias. Un bonito concepto. Les recomiendo que lo relean. Este es un libro de esa época. Es de los 80's. El 81. Entonces, no había pues incentivos para la academia. No se generaban incentivos para eso. Se generaban incentivos para adueñarse del presupuesto. La construcción de un sistema de seguridad social requiere modelos formales porque el pago de la jubilación requiere que uno sepa cuánto se debe aportar y durante cuánto tiempo se debe aportar y además se debe tener en cuenta cuando se está en un país como México lo que va a suceder con esos ahorros acumulados debido al problema de la inflación. Es decir, no es un problema fácil, no es un problema para neófitos. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, pues generaron un contrato en el que se les garantizaba todo para su jubilación, pero no hay un esquema de aportaciones, no hay un esquema para mantener los ahorros, para vérselas con la situación económica. No, todo es con cargo del presupuesto. La universidad está obligada a pagar. ¿Cómo? Del presupuesto, nada más. Eso es todo, no hay más. No hay gran ciencia en ello. Ahí sí no hay gran ciencia. Por eso muchos de esa época creen que no tienen ninguna ciencia a gobernar o hacer un contrato colectivo o hacer una operación de seguros. No, simplemente págame y ya. Y nuevamente lo digo, ¿por qué firmaban los rectores eso? Que era pues un exceso. Lo firmaban porque ellos mismos iban a quedar bajo esas condiciones que estaban firmando. Es decir, los rectores, cuando dejaran de ser rectores, iban a ser docentes e iban a tener ese contrato. El incentivo pues era firmarlo. No había incentivos para no firmarlo porque no había nada que cuidar. Se imaginaban que el presupuesto iba a crecer. Por eso digo, estaban bajo el delirio de la economía ficción. El delirio de López Portillo. Lo que comentábamos el otro día. Uno puede tener una creencia y esa creencia a ser equivocada pero si uno actúa de cierta manera o obtiene resultados favorables uno cree que tenía la razón. Cuando no había ninguna razón ahí es simplemente el resultado de una ficción, de una alucinación de nuestras capacidades cognitivas. De un mal uso de nuestras capacidades cognitivas. De caer en falacias. Y caemos porque nos conviene caer. Pues en este caso se firma ese tipo de contratos y no se ve qué va a pasar a futuro. Es decir, los pasivos laborales a futuro cuánto iban a crecer en el tiempo. Nadie hizo ese cálculo y si lo hizo no interesó. Ese es el origen, las raíces del atraso de la universidad. No hubo una construcción adecuada de los cuadros académicos. No hubo una construcción adecuada del crecimiento de los salarios y no hubo una construcción adecuada de las jubilaciones. Y como no lo hubo, hay muchas debilidades estructurales en la universidad que son las que todavía estamos pagando y vamos a seguir pagando muchos años. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, antes de pasar a eso hay que terminar la historia. En los ochentas el modelo empieza a darse para atrás. Primero el reglamento académico para darle seriedad, para que haya un incentivo para que la gente se titule. ¿Pero cuál gente? ¿La del pasado o la del futuro? No, pues la del futuro o la del pasado así déjenla. No se le va a aplicar el reglamento académico a la gente previa a 1985. Es una reforma trunca. No va a dar resultados y tan no dio resultados que todo el sistema de jubilaciones y pensiones que tenía la universidad fue desmontado en 1991 y solamente va a pagar una parte, la parte que no cubra el Issste porque los salarios que paga la universidad son mayores al tope de lo que paga el Issste entonces la universidad se obliga a pagar una parte. ¿Por qué no negociaron simple y sencillamente que se queden con el del Issste y ya? Como cualquier mexicano como cualquier mexicano porque el privilegio de que esta institución les pague algo más una lucha sindical dirían algunos. Está muy bien, está muy bien pero es una lucha en la que no hay modelos formales. ¿El dinero de dónde va a salir? Tan no los hay que el dinero sigue sin venir. sigue habiendo una imposibilidad de pagar de pagar todos los compromisos que va adquiriendo la universidad con el tiempo y que no se previeron cuando sí se podían prever con modelos formales. Entonces, por eso hablo yo de un sindicalismo realmente científico que no sea un sindicalismo de la economía ficción, de las luchas imaginarias. Eso es lo que genera los problemas. Muy bien, entonces se desmonta y a partir de 1991 ya única y exclusivamente tenemos una universidad que no tiene sistema de jubilaciones excepto el que generó hasta, el que quedó hasta 1991. Todas esas personas previas que van a cobrar y que creo que ya el último de ellos ya se anda, deberían de haber jubilado, queda ahí como un pasivo que tiene que pagar. ¿Y quién va a dar ese dinero? Ese es el problema. ¿Quién lo va a dar? ¿El gobierno federal? No. ¿Por qué? Porque hay un proyecto que se puso en marcha desde 1980 más o menos, no, 1982, programa de modernización educativa y que más bien se ha ido recrudeciendo con el tiempo en lugar de echarse para atrás. ¿Por qué se recrudece con el tiempo? Porque no hay otra salida, no hay otra manera de incentivar la construcción de instituciones educativas serias con académicos serios que se dediquen a escribir libros, a buscar la verdad, que no se dediquen a hacer política, que tengan una posición política como todas las personas de este mundo la tenemos. Pero eso no quiere decir que utilicemos las instituciones para llevar a cabo nuestras fantasías. Eso es una tontería. Eso lleva al desastre. Los académicos debemos producir libros, aunque a muchos no les guste. Debemos producir teorización, aunque a muchos no les guste. Debemos buscar la verdad, aunque a muchos no les guste. Debemos hacer ciencia. Eso sí beneficia a la humanidad. Piénsenlo, ¿quién crea las vacunas? Los científicos, la gente que sí estudió. Esos son los que salvan a la humanidad. Los otros la meten en problemas. ¿Quién generó los problemas que tiene la universidad? La economía ficción. Bien, eso ya lo tenemos claro. ¿Qué hace un economista, un sindicalista radical ante esto? ¿Cuál es, si ya sabemos cuál es el origen del problema, cómo eso nos ayuda en las cuestiones candentes del presente? Muchos creen que el saber esto nos debe de llevar a una suerte de confrontación con quienes tienen esos privilegios, porque son privilegios. No, 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 no. Si alguien les va a quitar esos privilegios es el patrón, porque el patrón existe y el patrón tiene intereses y su principal interés es optimizar los recursos de la universidad. ¿Cómo le va a hacer para optimizar los recursos dado todo el conjunto de problemas que debe de afrontar, de problemas económicos? Los patrones van a optimizar, pero también optimizan desde el punto de vista político. ¿Quién les genera mayor problema a los patrones? Si cortan, por ejemplo, las primas de antigüedad de los jubilados, ¿qué tanto problema les causa? Si generan una secuencia de rescisiones, ¿qué tanto problema les causa? Si dejan de pagar dos o tres quincenas, ¿qué tanto problema les causa? Ya deben de empezar a pensar eso los patrones, pero ¿qué están pensando los sindicalistas? Los sindicalistas en la universidad, en la medida en que no son radicales y son pseudocientistas, científicos, ni siquiera se han dado cuenta de cuáles son los problemas de esta universidad y por lo tanto no tienen reales soluciones para ello. ¿Cuáles podrían ser esas soluciones? ¿Cómo se deberían de construir? En primer lugar, el que está obligado a construirlas es el patrón. Hay que ir en contra de esa ideología que ahora nos dicen que el sindicato debe tener propuestas. Claro, debe de tener propuestas, pero no precisamente propuestas de administración del personal o propuestas de administración de los recursos universitarios. eso es volverse parte de la administración de la universidad y esa no es la función de los sindicatos. Los sindicatos tienen tres objetivos y no los debemos de olvidar. Primer objetivo, defender los derechos laborales ya adquiridos. Por eso, por ese objetivo, es por lo que yo digo que aunque sepamos cuál es el origen de ese mal, no corresponde al sindicato promover que se deje de pagar a alguien. Claro que no, se deben defender los derechos ya adquiridos, pero, y esto es algo que se debe de recordar por siempre, porque eso es una deuda que tienen hacia las generaciones futuras todos los que han perdido, todos los que han estado en sindicato y han perdido, no solamente se debe cuidar lo que ya hay, se debe de incrementar los derechos y los derechos no se han incrementado, más bien se han hundido. Las nuevas generaciones prácticamente ya no tienen derecho a la jubilación y seguramente al paso que vamos no van a tener derecho ni a tener ciudadanía en este país. No se han cuidado los derechos, se han perdido. ¿Por qué se han perdido? Porque se pretende defender los derechos de una minoría ya hoy día. para defender esos derechos han estado bajando los derechos de todos los demás. Que ya no se promuevan porque ese era un derecho promueverse nada más por el paso del tiempo a lo de titularse. No, ahora hay que estudiar. Se perdió ese derecho. Lo siento, se perdió. ¿Cuál otro derecho se perdió? El derecho a que nuestra jubilación sea como la de los que entraron antes del 91. Se perdió ese derecho. No se han incrementado los derechos. Se han perdido. Y eso es indicativo de una gestión sindical que ha privilegiado pagarle a los anteriores. Es decir, que ha privilegiado conservar los derechos de una minoría que incrementar los derechos de todos los demás. Ni siquiera han sido capaces de generar aportaciones para sus fondos de pensiones los que tienen ese privilegio siguen aferrados a que les pague el gobierno federal porque es su obligación. No se está obligado a lo imposible. Si alguien no tiene dinero no se paga. Pero bueno, eso es cosa de los patrones, no de los sindicalistas. Y lo tercero, hay que cuidar nuestros derechos, hay que incrementar nuestros derechos y debemos organizar. De estos tres objetivos, nada más uno se está cumpliendo en el espaguaz y nada más se está cumpliendo para una parte del espaguaz. Por lo tanto, no tenemos un sindicato solidario. Tenemos un sindicato que está demasiado cargado hacia ese solo objetivo. Debemos de incrementar los derechos. ¿Cómo, compañeros? ¿Cómo? Y debemos de organizar a la base de los universitarios. ¿Cómo? A la base de los sindicalizados. ¿Cómo? Esos son los problemas que abordaremos en la siguiente parte de Educación Sindical.